2.000 metros. Independencia de Guayaquil, listo, se da la partida. Con la velocidad de carácter en Flash de TV Cable, en la Independencia de Guayaquil, y por fuera Tulio junto a Munir, salen a tomar la delantera. En el tercer lugar, muy cerca, Pop India, dos cuerpos y medio. Enseguida Siron, por dentro el Curaca, en el último lugar, Cosaco Pandi. Van a pasar por primera vez por tribunas, Tulio de puntero, cuerpo y medio de ventaja, a Munir que viene tranquilo, tercero por fuera, Pop India, dos cuerpos del puntero. Enseguida el Curaca queda a seis cuerpos, luego Siron a cuerpo y medio del Curaca, en el último lugar, Cosaco Pandi a ocho largos. Vienen doblando la curva de los 1.300 metros, Tulio adelante con dos cuerpos de ventaja, Munir en el segundo lugar, tercero Pop India a medio cuerpo de Munir, en seguida el Curaca a siete largos, a nueve corre Siron, a nueve y medio, Cosaco Pandi. Faltan 1.100 para la meta, Tulio incrementa su ventaja, tres largos de cuerpos. En el segundo lugar, Munir, tercero Pop India que viene a cabeza de Munir, luego está el Curaca a ocho cuerpos, a nueve Siron por dentro, a nueve y medio por fuera, Cosaco Pandi. En los últimos 750 de carrera, Tulio adelante, dos cuerpos y medio de ventaja, Munir en el segundo lugar, tercero por fuera Pop India, cuarto Siron junto al Curaca, y por fuera Cosaco Pandi. Faltan 600, Tulio adelante, cuatro cuerpos, Munir segundo, Pop India corre a ocho largos, en seguida Cosaco Pandi, vienen girando la última curva, Munir, Tulio en la punta, Munir segundo a siete cuerpos, faltan 300, Tulio con más de diez cuerpos de ventaja, Munir en el segundo lugar, tercero Cosaco Pandi, faltan 150, Tulio, una calle de ventaja, Munir segundo, tercero Cosaco Pandi, por largo el mejor, Tulio, segunda ubicación, Munir, Cosaco Pandi, Zairo, el Curaca Pop India, y así llegaron. Una gran victoria para Tulio, el número seis, con la monta de José Jurado, y 56 kilos, no lo pudieron seguir, y allá abrió la llave, José Jurado, en la curva, para dominar por completo, esta carrera, ¿cuántos cuerpos de ventaja, Miguel Enrique? Más de diez, segundo lugar para Munir, número tres, su escolta durante toda la carrera, y tercer lugar, me parece que lo hace, el número cinco, Zairon, a ver Miguel, bueno, es una diferencia abismal, de Tulio, especialmente, con ejemplares, que le habían llegado muy cerca, en su carrera anterior, con todo merecimiento, Tulio, el mejor de esta competencia, y creo yo, será de la temporada.